El hijo puede ser loco Pero para la mamá es lo más precioso Lo más sagrado que pueda tener Cuando el hijo está llorando Le duele, es a la mamá Cuando el hijo tiene hambre Le duele, es a la mamá Cuando el hijo está llorando Le duele, es a la mamá Cuando el hijo tiene hambre Le duele, es a la mamá Ella no lo puede dejar Si es el hijo de sus amores Puede tener un punto de errores Pero no para la mamá No hay como la mamá de uno No hay como la vieja de uno Como la mamá de uno no hay Como la mamá de uno no hay Como la mamá de uno no hay Sí señor Y no hay como la mamá de mi compadre Wilberto Fonseca Sí señor Claro que sí Para la linda Amparo Álvarez Compadre Fidel Peña El ingeniero de moda Oye Eduardo Mi hermanazo Oye William Torres Salúdame a Balmiro Aquí en Norosí Aquí en Norosí mi hermano Balmiro Barba Atención, atención mi gente de Norosí Levánteme la mano Levánteme la mano los que tienen a la pareja ahí al lado Los que tienen a la novia A la mujer Levánteme la mano A ver si le sucede esto A ver Que a mí me pasó A mí me pasó esto Si el hijo tiene problemas Si el hijo tiene problemas Si el hijo tiene problemas Con la mujer Porque pelea Se va ¿Para dónde la mamá? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Y ella que siempre lo espera Sea como sea Le da Gran felicidad Si el hijo le hace depresión Le duele Es a la mamá Si el hijo lo mira mal Le duele Es a la mamá Si el hijo le hace depresión Le duele Es a la mamá Si el hijo lo mira mal Le duele Es a la mamá Ella nunca puede aceptar Que a su hijo se le haga eso Ella corre y le da dos besos Y el depresión le borrará No hay como la mamá de uno No hay como la vieja de uno Compadre Eddie el Torre del Matito No hay como la mamá de uno No hay como la vieja de uno No hay como la mamá 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 de uno Como la mamá de uno, como la vieja de uno Como la mamá de uno, como la vieja de uno Como la mamá de uno no hay Como la mamá de un tonto hay